Espera, espera, no te vayas, espera. Yo te pedí perdón. Necesito saber si me perdonas. ¿Podés perdonarme todo el daño que te hice? ¿Para eso me llamaste? Yo te vi en el juicio. Yo sé que mi arrepentimiento te tocó, que te conmovió. Lo vi en tus ojos, lo vi en tu mirada. Sí, me sorprendió. Escucharte pedir perdón y que te sientas arrepentida, me sorprendió. Por un segundo. Después pensé en todo el infierno que tenés adentro. Que me sacó Juan. Y ese segundo no cura toda una vida sin Juan. No lo sé. Yo tampoco tengo un minuto de paz, por eso necesito, por eso te suplico. Te suplico que me perdones, por favor. No, arrepentite, arrepentite, pedile perdón a Dios. A mí no. Yo nunca te voy a perdonar. Y si se te hace difícil vivir con eso, jodete. No es bueno. No es bueno ni para vos, ni para tu bebé, que te están llenando de odio, morena. No te metas con mi hijo. No te metas. ¿Vos querés paz? ¿Vos querés estar bien con vos? A mí no me importa eso. Está bueno escucharte decir eso. Porque a mí tampoco me importa nada. Y tampoco me arrepiento de nada. ¿Qué te creíste? Que todo lo que dije en el juicio era verdad. Infeliz. Infeliz. Estuve bien, ¿no? Hasta en un momento yo también me lo creí. Todo lo que dije es mentira, mera. Soy muy cuba, ¿sí? Sabés, vos sos muchísimo, muchísimo peor que yo. Y no voy a parar a terminar con vos y con tu pendejito. ¿Me escuchaste? Sáltame, sáltame, porque te juro que todo el mundo se va a enterar que me estás enlazando. ¿Ah, sí? No te conviene decir nada. Tengo mucha gente alrededor mío. Así que un solo movimiento mío te destruyo. ¿Me escuchaste? Mi hijo no lo tomás. ¿Me escuchaste lo que te dije? Mi hijo no lo vas a tener. ¡No lo vas a tener! ¡No lo vas a tener! ¿Qué decís? ¡No lo vas a tener! ¿Qué decís? ¡No lo vas a tener! ¡Basta! 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 Disculpá la voz.